Los artesanos que realizan bordados en San Gabriel Chilaca enfrentan una severa crisis económica debido a la falta de trabajo, lo que ha motivado a algunos a buscar un empleo en las maquilas o vender comida. Mariano Correa, artesano, señaló que a pesar de que innovaron y su creatividad los llevó a realizar el bordado de cubrebocas artesanales que han podido comercializar solamente el año pasado, cuando empezó la pandemia por COVID-19. Yo tengo un cliente en Austin, Texas y obviamente en un principio con ellos mandábamos lo tradicional que son los pupiles y eso, entonces cuando yo les dije que aquí se estaban haciendo cubrebocas me pidieron unas muestras y se las mandé y les empezaron a funcionar bastante bien, entonces ellos nos pidieron esta figura, básicamente les gustó mucho esta. Con diseños de moda que incluyen algunos personajes reconocidos como Frida Kahlo, así como otras figuras, mariposas y principalmente flores que adornan la tela exterior. Lamentablemente los bordados tradicionales de blusas, vestidos, camisas han dejado de tener la demanda que tenían antes de la pandemia debido a que los sitios turísticos continúan cerrados. Ahorita no tenemos nada de trabajo, el trabajo, obviamente nuestro trabajo artesanal es un trabajo que regularmente se da en las zonas turísticas y pues ahorita por el cierre de todo esto, de todos los lugares turísticos, sí nos ha afectado. El año pasado sí hubo como un boom, no sé, una vez que empezó la pandemia de los cubrebocas, pero igual fue únicamente un lapso como de tres a cuatro meses aproximadamente, lo que sí hubo muchísimo trabajo que se hicieron en la comunidad. Sus manos creativas estamparon en la tela los bordados que son comercializados al menudeo hasta en 35 pesos, de los cubrebocas mismos que hoy ya no tienen tanta demanda. Los artesanos señalan que la etapa de vacunación disminuyó la demanda que vivieron, hoy ya no existe, al grado que están sin empleos cientos de familias en San Gabriel Chilac. Pero a pesar de la crisis, estas artesanías son muestra de la riqueza cultural de nuestros pueblos, su creatividad y el valor invaluable de sus bordados que le han dado identidad a esta comunidad chilalteca. Con imágenes de Ángel Esteban, Cintia Cante, Meganoticias.